Ahora, ¿por qué? Egresión, Capitolio Confederado de Tarzones Vamos a hacer otra misión Vamos a ver Me muera que me llegue a Cerebrado Si tu cuerpo fallara, serías reencarnado de nuevo Ese es un impacto con todos los cerebrados Ahora ya eres lo bastante fuerte para soportar los rigores del viaje por el espacio-tiempo con el enjambre Saldremos de este condenado mundo y guardaremos la crisálida dentro de la colmena del planeta Tzad Los restos de la flota de Protoss siguen merodeando por el interior de esta órbita del planeta Estos podrían bloquear nuestro éxodo en cada esquina Cerebrado, si necesitas ayuda, mi cría te ayudará Me molan un huevo los Cerebrados, no sé En plan, está todo guapo Objetivo es llevar la crisálida a la baliza ¿Podré rushear esta misión? Me apetece rushear una misión Oh, tenemos mutas Estos son mutaliscos Mirad la boquita que tienen así En plan, está todo guapo Vale, vamos a ver los terminales Aquí tenemos Macro Punch ya Y puedo mutar en guarida ya las colmenas Las colmenas pueden evolucionar Así que las podemos evolucionar ya Tenemos mutas, por fin A ver, solo la producción Tenemos aquí Esto creo que es la prole de Sass o de alguno de los Cerebrados No lo puedo utilizar Están protegiendo la crisálida Ah, no Es Dagoth O sea, Dagoth me ha dado parte de su prole Para que la utilice Guay Así que los Cerebrados son majos Ha dicho viajes espacio-tiempo O sea que Los Zerg tienen viajes espacio-tiempo Dicen, ya lo he bastante fuerte como Cerebrado y tal Supongo que habría crecido Porque antes era un Cerebrado bebé Y ya no soy un Cerebrado bebé Así que Vamos a sacar economía A ver, es que pulsar la O Me está jodiendo con una mano Primero vamos a crecer en economía Como siempre Y luego veré a ver si puedo Se supone que tenemos que llevar la crisálida aquí Si la crisálida cae Si la crisálida... Si la... ¿What? Perdón Eh, pulsa F2 Que esto no es Stalker 2 Y en Stalker 2 tampoco debería pulsar F2 Madre mía El nivel loco En Stalker 2 tampoco debería pulsar F2 Es malo pulsar F2 O sea, puede ser bueno Pero es malo abusar de los dos Porque te acostumbras a... Te acostumbras a ser un banco Pues voy a sacar gas Y necesito... Ya puedo hacer una espira Una espiral para... Para sacar mutas Necesito ver... A ver si puedo llevar de forma fácil No creo, ¿no? A ver si puedo llevar fácilmente el... El coso... A la zona Pero básicamente no Hay un cañón aquí al lado La base... La base CERF Está... Muy cerca de... Está muy cerca de la base F2 Puedo explorar un poquito con las mutas A ver qué hay por ahí Igual... Descubro algún camino para... Vamos a gastar algo de tiempo... Vamos a gastar algo de tiempo explorando A ver qué nos espera Solo me queda una muta ya A ver qué nos espera O sea, tenemos que llevar la cristalidad justo aquí A la balizador No puedo usar dropperloss todavía, ¿no? O sea, no puedo usar overloss de otros puertos, creo No ataca aire el cañón de fotos Yo diría que sí Esto debería atacar aire Qué raro Esto debería atacar aire Vale Vamos a hacer más economía Y supongo que haré un Flood Link de la hostia Y luego llevaré la baliza Y poquito más No tiene mucho misterio la misión Llevar... Eso, un transporte Punto A, punto B Somos taxistas aquí Del puto capullo este de mierda Que ya puede tener... Yo lo sé Obviamente sé lo que tiene Pero tampoco lo voy a hacer Ya puede tener... Se supone que mi vida como celebrado Está unido A lo que hay en el capullo Es lo único que tengo a mi cargo ¿Qué me atacan tú? Me están atacando a la economía Todo el rato ahí Deben sacar la velocidad de los Tendings Me falta gas Vale, los dragón se están cayendo ¿Dónde me están atacando? Oh, estaba atacando a la vez Por eso me han atacado Porque estaba atacando yo a su cañón Porque no me he dado ni cuenta Se deben haber ido ellos solos Hacia adelante Vamos a mutar eso en un pincho Vale, la velocidad De los Tendings Secaremos ahora Guardida y Hidralisto O sea Como son de distintas proles El pulso control No me selecciona a todos Vamos a hacer algo de arma Vale, y vamos a mutar Esto en... Era B... G Guardida y Hidralisco Vamos a hacer mejoras también Esto va a ser BM Cámara de evolución Y Spira no voy a hacer Aunque creo que las mutas en este juego Son mucho más fuertes que en el 2 Es que en el 2 están un poco pochas Las mutas Así que no tengo tanto Tengo que... Voy a hacer otra macro hatch Para lo largo Yo creo Esto es 20 Vamos a hacer otra macro hatch O sea con control 3 Y vamos a poner los rally points Ya aquí Vale, vamos a ver Que se puede hacer Tienen navecillas también Velocidad de Hidraliscos Mejora de ataque físico Yo creo mejor Ahí está ¿Qué vas a pegar? Aquí Una cosa que todavía no sabemos Pero porque es la Segunda vez que nos enfrentamos a los grupos Los pilones Que son estos edificios de aquí Dan energía a sus estructuras Si le destruyen los pilones A ninguna estructura funciona Sin energía del pilón Entonces si tiene cañones Le podemos destruir los pilones Que alimentan los cañones Y así acabamos Entonces lo único que los pilones También aguantan bastante Así que de esa forma No podríamos ni lidiar De esos cañones Vale, nos estamos Juntos en tropa Vamos a ir hacia atrás Me sorprende la poca larva Que nos dan aquí Siento como que es muy poca larva Lo que me están dando Muy, muy, muy poca larva De hecho, no puedo No puedo Gastar la larva Que genera Necesito expanderme Necesito Expanderme Vale, vamos a poner Los ralipons aquí Eso es Ahí, ya tengo algunas pocas Ahí, migramos un poco Ahora sí que nos está Lo que nos está costando Va a estar muy larga Pero bueno Vamos a pegar Esos dragones Esas areñitas de los Protos se llaman dragones Es tanto guapo Luego lo veremos En la campaña Protos Luego lo veremos Vale, seguimos avanzando Lentamente Ahora no puedo sacar Tropas de este acceso Esto se llama acceso Y es el edificio En el que sacan Los protos De las unidades Vamos a migrar Un poco ahí Vale Estamos avanzando Estamos avanzando Ojo que Acá también va a ser Pero bueno Tengo buen número De frentes aquí Para defender Y puedo seguir avanzando Con la prole De la voz Vale Ahora sí que empiezo A fludear aquí De la hostia Ahora sí que está funcionando No parece El mapa parece bastante corto De hecho ya puedo llevar Ya no hace falta Que mate al resto de los protos Puedo llevar Voy a organizar Una escolta Para llevar el enjambre Tenemos que llevar un zángaro Que no tenga mineral Creo Tenemos que llevar un zángaro Cogemos el La cristalidad Y la transportamos Así que Vamos a A ponerle una escolta A este zángaro Ahí está Cogemos la cristalidad Vamos a ponerle una escolta A este zángaro Vamos a ponerle una escolta Porque si muere el zángaro Adiós Y lo vamos a llevar aquí He limpiado todo el camino Entre medias De hecho Ahí hay un silot He limpiado más o menos El camino entre medias Pero ya podemos ganar Simplemente tenemos que Escultar la cristalidad Voy a hacer que vaya Un poquito más lenta Para que vaya el paso Del resto Solo tenemos que escultar La cristalidad Creo que no había sido Demasiado pronto Si acaso voy a hacer Más repasos La cristalidad ¿Dónde está? Tengo que salvar la cristalidad Tenemos que atacar ahí Vale Tenemos que atacar a esos dragones Dragones muertos Vale Misión completa Misión completa Ahí estamos Preparate cerebrado Tu primer salto a través del tiempo Espacio podría ser Inquietad Ese es el cerebrado Sash Victoria Ganamos la siguiente misión También Así que vamos a ver Los Zerg Me están sacando menos APM Que los Terran Con Zerg He sacado solo 131 De APM Solo 131 Es poquito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!